Tenerte en mis pensamientos, es tan necesario como el alimento o el aire, es lo que requiero para mantenerme vivo. Y es el sentimiento y estilo de la voz sublime del canipaco, Mari, Mari Medina. En mis pensamientos tú estás, no puedo, no puedo sacarte, dentro de mi mente tu imagen. No puedo, no puedo borrarte. En mis pensamientos tú estás, no puedo, no puedo sacarte, dentro de mi mente tu imagen. No puedo, no puedo borrarte. Desde que mis ojos se vieron, mi corazón volvió a latir. Llegaste a mí como una luz, alumbrando mi vida oscura. Desde que mis ojos se vieron, mi corazón volvió a latir. Y llegaste a mí como una luz, alumbrando mi vida oscura. En mis pensamientos tú estás, no puedo, no puedo sacarte, dentro de mi mente tu imagen. No puedo, no puedo, no puedo borrarte. En mis pensamientos tú estás, no puedo, no puedo sacarte, dentro de mi mente tu imagen. No puedo, no puedo borrarte. Desde que mis ojos se vieron, mi corazón volvió a latir. Y llegaste a mí como una luz, alumbrando mi vida oscura. Desde que mis ojos se vieron, mi corazón volvió a latir. Y llegaste a mí como una luz, alumbrando mi vida oscura. Es tu inspiración, Nelly Medina, la voz humilde del canipacho. Y así se bailan las hermanas, Ladis, Basilia y Agua. Siempre por la linda tierra de Guasicancha. Y así se bailan. ¡Los pueblos del canipacho! ¡A ritmo de Mari! ¡Mari Medina, la voz sublime del canipacho!